Buen día, licenciada. Muy buenos días. Bien, ya somos aproximadamente 20, por lo tanto damos inicio a la clase. Antes, una pequeña pregunta, por favor. ¿Ya pueden acceder todos a la plataforma? Licenciada, ¿cómo está? Yo todavía no puedo hablar con la licenciada María de Grado para que vea qué problema yo estoy teniendo con mi plataforma. Ah, ya. Solo en tu caso, ¿verdad, María José? Sí, sí. Ok. Los nuevos, Carla, Brisa, José Carlos, ¿tienen algún problema o ya han podido ingresar? Eh, yo puedo ingresar a la plataforma. Ok. Yo puedo ingresar a la plataforma. Ya, muy bien. Bien, si ya podemos ingresar, entonces, eh, la actividad que les planteaba y que les mencionaba en el grupo, la vamos a realizar mañana a primera hora, ¿ok? Va muy relacionado a lo que es el avance tanto de hoy como lo que vamos a ver mañana. Bien, comenzamos, por favor, con el tema de la fecha. Seguimos con las introducciones previas de cultura como tal y sobre todo con todos los parámetros y todo lo, lo grande que, y lo complejo que involucra hablar de cultura y de historia de la cultura. ¿Se ven las diapositivas? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muchas gracias. Bien, iniciamos viendo nuevamente, como les reitero, algunas nociones básicas de qué es lo que engloba cultura como tal. A ver, el día viernes ya hemos tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder, mediante la lectura que les había dejado, tener una aproximación inicial al concepto de cultura. Bueno, a fines de, bueno, a fines de, bueno, de adentrarnos en la disciplina de estudio como tal, vamos a manejar esta definición de cultura en la materia, ¿ok? Bien, la entendemos como un conjunto de bienes materiales que pertenecen y son parte de la herencia social de un grupo o una colectividad. Esta, esta, a su vez, es transmitida de generación en generación con el objetivo de orientar las prácticas, tanto individuales como sociales, del ser humano. ¿Cuál es su función? Su función es la de garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en su entorno. Es decir, permite, a través de una serie de costumbres, una lengua propia de la región, conocimiento, valores, patrones de conducta, hábitos o modos de vida, permite que un individuo sea parte de él. sea parte de un grupo, de una tribu, de una gran colectividad, es decir, va adoptando, obviamente es un hábito y es una, digamos, la cultura es algo que se adquiere, nadie nace ya con cultura, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la parte física, la parte emocional, todos nacemos con emociones, con sentimientos, pero absolutamente nadie, pero absolutamente nadie, creo, nace con cultura, ¿no es cierto? En este caso, la cultura es algo totalmente adquirido. Se garantiza la supervivencia del ser humano gracias a las nociones culturales que adquiere, tanto de forma material como espiritual. Continuamos. Cada cultura, necesariamente, tiene como objetivo encarnar su propia visión del mundo como respuesta a la realidad que está viviendo el grupo social. Les voy a pedir, por favor, que silencien sus micrófonos. Gracias. Bien, como mencionaba, cada cultura tiene y encarna una propia visión de lo que es el mundo desde su propia perspectiva y como respuesta a las vivencias del grupo social. A ver, una pregunta súper rapidita para Carla Ramos. Culturalmente hablando, ¿qué rasgo podrías destacar de, a ver, vámonos a algún país muy lejano, de la cultura china? No creo que se pueda decir todo en una sola, me encanta todo de la cultura china, su comida, su folclore, todas sus tradiciones. Ya, se tratarías más la parte de las tradiciones, no sé, ¿cierto? Diferencia cultural, ¿estamos? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. En contraposición, a ver, Nico, ¿qué podrías destacar de la cultura y, bueno, de toda la herencia azteca? Buen día, licenciada. Creo que la cultura azteca ha dejado una apropiación bastante significativa para la cultura mexicana. Básicamente nos ha enseñado el calendario, bueno, en realidad, aparte de lo que es la astrología, tiene mucho que ver con el tema de las supersticiones y creencias de Centroamérica y se relaciona mucho con el incario en ciertas cosas, no todas, ¿no? Más allá creo que se puede rescatar que es una cultura bastante aguerrida, bastante dedicada a lo bélico, por lo que he podido yo indagar, pero nos deja más que nada el sentido de lucha, ¿no? Pero obviamente es relacionado con la cultura mexicana hoy en día. Ya, muy bien, gracias, Nico. José Carlos, ¿crees que entre la cultura azteca y la cultura china hay más semejanzas o diferencias? Buenos días, Lice. ¿Cómo te va? Yo creo que entre estas dos culturas hay muchas semejanzas, ¿no? Porque una se desarrolló en el viejo mundo, por así decirlo, y la otra en el nuevo mundo. Entonces, la cultura china tuvo como más descubrimientos, por así decirlo. Tampoco es que la cultura azteca no haya tenido descubrimientos, porque tuvo el calendario, astrología, hasta el maíz, ¿no? Es donde se descubre en Centroamérica, tiene su leyenda. Pero la cultura china evolucionó de otra manera, es una manera más de descubrimientos, de filosofía, todo eso. Los aztecas solo tenían una religión bastante diferente a la de la china, por así decirlo. Tenían dioses, ¿no? El Quetzalcóatl, Huatlicue, muchas cosas diferentes. Pero se podría decir, ¿no? Que también hay algunas semejanzas, como adoración a los dragones. Se da en ambas culturas. Muy bien, muchas gracias, José Carlos. En esencia, sí, como podemos ver, son dos culturas contrapuestas en distintas partes del mundo, pero a su manera, cada una ha podido desarrollar su propio entorno, su propia herencia cultural, que todavía aún hoy es parte de nuestra herencia. Entonces, no por ser diferentes o no por ser contrapuestas, significa que sean culturas no válidas o que no puedan aportar algo importante. Definitivamente, en esta pequeña comparación que hemos realizado, podemos ver que la cultura surge como respuesta a la realidad social que está viviendo el grupo. Es decir, en gran parte, su ideología, sus modos de vida, los modos de producción, son los que han generado una propia formación cultural. No por eso, y reitero, y quiero que seamos muy enfáticos en este punto, no por ser diferentes podemos desacreditar o invalidar una u otra. Vamos a absorber, y hemos absorbido en realidad hasta nuestros días, lo mejor de cada una. Absolutamente todas las culturas de la antigüedad, sea de lejano oriente, sean americanas, sean tal vez de lo que es el continente asiático, han logrado aportar diferentes inventos, descubrimientos desde su propia realidad social. Así que es muy importante esta idea, por favor, dentro de lo que es la cultura, saber que cada grupo social forma su propia visión del mundo en base a la realidad que vive. Continuamos. Hablar de cultura es bastante complejo, ya que también podemos utilizar este término para ciertos sentidos mucho más específicos. Por ejemplo, cuando hablamos de cultura política, y tomamos de ejemplo la siguiente frase, Nuestro país adolece de una cultura política caudillista. Luciana, ¿cómo podrías entender esta frase? ¿O cómo podrías interpretarla? Buen día, licenciada. Por lo que yo puedo interpretar, mejor dicho, es que hoy en día, y bueno, desde siempre, los países, hablando de Bolivia específicamente, ahí dice la palabra adolecemos, ¿no? Y cómo utilizan la palabra de adolescentes, porque adolecemos de todo. Prácticamente es porque sufrimos de una política caudilista, o sea, corrupta, tenemos varios problemas, no hay la honestidad, y nos engañan, haciéndonos creer que ellos nos dan todo, cuando en realidad es nuestro propio trabajo, basado en lo que ellos nos hacen creer, que ellos nos están dando las cosas. Muy bien, gracias, Luciana. Por favor, Nico, ¿qué quieres aportar? El término caudillo se refiere a una persona que es identificada con una ideología, ¿ya? Bueno, siempre me gusta utilizar este término, porque, bueno, creo que se asemeja mucho. En alguna entrevista, Carlos Mesa a Walter Guevara, el expresidente, decía que el mono, el mono, bueno, ¿qué se llama? El Víctor Paz Extensoro, el mono, como lo llamaban, él era un caudillo formado para que justamente la revolución del 52 tuviese éxito. Lo mismo sucede con la revolución indigenista en los últimos tiempos y con la figura de Evo Morales. Entonces, cada que un proceso político se lleva a cabo para cambiar la ideología política de un país, siempre tiene que estar sustentado en una ideología, y esa ideología tiene que tener un rostro. Entonces, el caudillo es ese rostro de esa ideología política, es una persona con la cual identificamos una filosofía, y esa filosofía obviamente se aplica porque tiene un rostro, entonces, siempre que queremos cambiar, nosotros recurrimos a esa figura, a una figura con carne. Entonces, como país, siempre que necesitamos un fin o un cometido, utilizamos la figura de algo o de alguien para llevarlo a cabo. Entonces, por eso adolecemos de eso. No tenemos una conciencia colectiva, digámoslo así, para poder generar un cambio a partir de un pueblo. Siempre tiene que haber alguien por delante de nosotros diciendo qué hacer, cómo hacer, y a dónde vamos a llegar. Entonces, creo que a eso se refiere el tema de adolecemos de una cultura política caudillista. Ok, muy bien. Bastante aceptado, Nico, tu participación. Gracias. Luciana, por favor. Sí, licenciada. Eso es sobre el término de caudillista, de caudillo. Es una persona que tiene el poder de la oratoria, lo que entiendo. Es el poder de la oratoria que tiene una personalidad fuerte y se maneja en base al poder. Y como hablamos de la cultura política ahorita investigando, dice que ascienden al poder gracias a golpes de Estado. Sí, en su gran mayoría lo que hacen es eso, ¿no es cierto? Digamos, encabezar o ser la imagen bajo la cual se va gestando un proceso de transformación política, social también, ¿por qué no? Y esto también repercute en lo que es la cultura. Iván. Sí, licenciada. Buenos días. Buenos días, compañeros. Totalmente de acuerdo con mi compañero Nicolás. Claro ejemplo fue Evo Morales en su momento. Y este último, Fernando Camacho, que tiene un pensamiento, por así decirlo, autoritarismo, pero que sigue una ideología religiosa más o menos, porque uno se acuerda de cómo se hacían sus concentraciones en la plaza del Jesucristo. Y son esas tendencias que marcó en su momento en lo que es el ámbito político mezclado con la religión. Ya, bastante interesante, Iván, lo que mencionas, porque has ejemplificado con dos extremos muy distintos, pero que cada uno a su manera ha representado esta esencia caudillista, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De ser una persona que sea el estandarte, por así decirlo, de todo un proceso de transformación. En su momento, eso representó Evo Morales. Entonces, actualmente, también fue la forma en que tal vez Camacho buscó idealizarse o representarse y presentarse más bien ante lo que era ya el pueblo boliviano. Ahora bien, al hablar de una cultura caudillista, como damos el ejemplo, no necesariamente se va a tomar una línea ideológica o partidaria de izquierda o de derecha. Esta clase de líderes puede surgir en cualquiera de los dos extremos. Lo que sí puede ser común a cualquiera de los casos es que necesariamente tomamos a una persona como bastión, por así llamarlo, que sea quien encabece y quien dirija al pueblo, ¿no es cierto? Es bien curioso el fenómeno de lo que pasa en Bolivia, pero siempre necesitamos, tal cual pasa con los pollitos, necesitamos de una mamá cañina que nos dirija y va toda la bola, va toda la tropa, va bajo una idea, bajo una consigna. Si es que este caudillo, sea quien fuere, sabe persuadir a las masas y sabe ganarse su confianza, su respeto, en sí, su aceptación. Es un fenómeno bien bonito y interesante que representa y que creo deja ver y deja entender un poquito más cómo podemos hablar de cultura, no en el sentido artístico o musical, sino de una cultura caudilista, de una serie de pensamientos, de ideas que están enraizados en el boliviano. Tal vez muchos de ustedes como nuevas generaciones han nacido incluso conociendo al único presidente o teniendo como recuerdo al único presidente Evo Morales, ¿no es cierto? Hay procesos y hay una serie de transformaciones que han permitido que él llegue al poder. De alguna forma llegó, se quedó, quiso perpetuarse y pues ya sabemos la historia cómo se fue desarrollando, ¿no es cierto? De Morales a Camacho, de Camacho tal vez estábamos cambiando hacia, a ver, se me ocurre, el extinto Felipe Quispe Malco, pero siempre buscamos ese toquecito caudillista, ¿no? De tener alguien a quien apegarnos o alguien que sí se gane nuestra aceptación y digamos, él puede ser líder cuando en realidad un proceso de transformación puede ser liderizado por cada uno de nosotros desde nuestra propia realidad, es lo que nos hace tan diferentes, a ver, por ejemplo, con los japoneses. En Japón, a estas alturas de la vida no van a encontrar una cultura caudillista, sino más bien una cultura, digamos, la progresista, una cultura donde la disciplina, la educación son los principales valores o hábitos que rigen la formación de sus habitantes. Es un tema bien complejo, pero creo que se está pudiendo asimilar, ¿no es cierto?, la idea de cómo cultura se puede aplicar a diferentes ámbitos de la vida del ser humano. Bien, pasamos al siguiente que nos va a llevar a lo que es la cultura ciudadana. Esto es un poquito más restringido y más específico y podemos ejemplificar este punto de la cultura ciudadana con la labor que realizan cotidianamente los educadores viales o también conocidos como nuestras cebritas. Al hablar de cultura ciudadana, igualmente nos estamos refiriendo a una serie de valores, hábitos o normas de conducta donde el objetivo es poder educar a la ciudadanía en ciertos parámetros de la vida cotidiana. Podrá ser educación vial, se me ocurre también lo que es cultura ciudadana en el sentido de aprender a amar a la ciudad, porque un sinónimo de amar es cuidar. Entonces se enfoca mucho desde nuestro gobierno municipal a este punto de cuidar la ciudad. Recoger la basura, por ejemplo, marcar los pasos de cebra, sí dar prioridad a lo que es la educación vial, entre otras cosas. Luciana, te escuchamos. Licenciada, tenía una pregunta. Me hago cargo de lo que digo porque por ahí me hago odiar por muchas mujeres, pero he visto los movimientos feministas que arruinan la ciudad y eso no es cultura ciudadana, ¿no? Más bien hay otras formas de protesta sin arruinar la ciudad. Efectivamente, y creo que más allá de que sea un movimiento feminista, animalista, veganos o quien quiera que sea, es una falta de cultura también, ¿no? Creer que tus ideales van a transgredir la norma y van a ser mucho más valederos por esto. Eso solamente deja mal parado al movimiento como tal y de alguna forma desvaloriza su lucha. No es la idea, pero es el efecto inmediato que logran en la sociedad, ¿no es cierto? Porque ya empiezan a atildar a este grupo que, pongamos, ha grafiteado, ¿no es cierto?, los monumentos del Prado, de Simón Bolívar, de Isabel la Católica. Ya no los van a ver como las feministas. Tienen una lucha realmente poderosa y tienen argumentos realmente válidos, sino que la gente ya directamente va a encasillarlas en que, ah, no, las feministas son las que han grafiteado. No, no, son unas locas, son esto, son el otro. Se tiende a desacreditar muy fácil y no es la idea. Ahí, por ejemplo, vemos una falta tal vez de cultura y de una falta de sentido ideológico de tu lucha. No se está sabiendo canalizar las ideas. Entendemos también que muchas veces, llevados por la frustración, vamos a la tendencia, y somos muy de la tendencia de la lucha, ¿no es cierto? Típico del boliviano y típico de su mal llamada cultura, en este sentido. Por ejemplo, lo que acabo de ver hace un momento. Pasaba por la Plaza Isabel la Católica y me topo con un bloqueo de la avenida. Gente bloqueando porque no hay segundas dosis de la vacuna Sputnik 2. Vamos a bloquear hasta que hayan vacunas, decía. Pregunto, ¿su bloqueo va a permitir que las vacunas lleguen en ese momento y su problema se solucione? Obviamente que no. ¿Su bloqueo está yendo contra el derecho de la libre locomoción y libre transitabilidad de muchos ciudadanos que no tienen la culpa de su problema? ¿Verdad que sí? Ahora bien, ¿por qué mantenemos esta cultura del bloqueo, quiero llamarlo así, si no resuelve nada? Al contrario, nos estanca, nos frustra, nos llena tal vez de más retroceso y tal y como mencionábamos en la anterior clase, genera una involución increíble. Hay formas de protestar, pero el restringir los derechos a otros no es parte de una buena cultura ciudadana. Ahí estamos siendo lamentablemente incultos totales porque no estamos entendiendo que también parte de una buena cultura y de una buena convivencia social es la de la empatía y es la de no pretender restringir los derechos a otros solo por mi frustración tal vez del momento. No resuelve nada, entorpece las cosas y sobre todo nos deja una imagen muy, muy, digamoslo, muy negativa de ciertos, tal vez, puntos o de algunas protestas que son muy válidas pero que al causarme un perjuicio, inmediatamente yo las voy a desacreditar. Nico, ¿qué quieres aportar? Sí, licenciada, con relación a lo que acaba de mencionar con el tema de la cultura ciudadana y este tema de los bloqueos y las marchas en realidad hay que entenderlo, creo yo, no justificarlo sino entenderlo desde qué punto de vista se realiza. Uno, es una medida de presión porque eso siempre lo han utilizado como speech es una medida de presión a una falta de atención a ciertas demandas. Efectivamente, en este momento, si tomamos lo referente a las vacunas no hay una política, no hay un plan de contingencia que haga que todas las vacunas que han llegado de esta que es la que falta, digamos, la Sputnik V sea derivada directamente para cubrir las segundas dosis y el restante recién para unas primeras dosis o sea, esa sería la solución más oportuna pero obviamente no estamos dentro de un curul de gobierno para poder tomar esa decisión. Nosotros lo vemos desde afuera y creemos que esa es la solución Ahora, la cultura ciudadana predominante en nuestro país es una cultura individualista, no es una cultura colectiva Entonces, al tener un individualismo nosotros salimos a la calle, botamos la basura y decimos claro, no está en mi casa, ¿qué me importa? Yo pago mis impuestos que limpien pero no nos ponemos a pensar que tal vez ese pedazo de papel plástico de un chocolate va a tapar una zanja, está cerca de mi casa haciendo de que se inunde mi calle colocando en riesgo todo el suelo porque se va a remojar y a la larga lo que ha pasado en Cotahumo lo que ha pasado hace poco tiempo con el mega deslizamiento Entonces, no llegamos a creer no llegamos a pensar a futuro O sea, pensamos ya estoy caminando por la calle ¿qué me importa si veo una persona ancianita que está caminando solita? Y no pensamos si ya el día de mañana mi abuela o mi madre está caminando por la calle de la misma manera a mí me gustaría que la ayude pero yo días antes no he ayudado a nadie Entonces, creo que la cultura ciudadana predominante hoy en día es una de individualismo ¿A mí qué me importa? Yo estoy llegando a mi trabajo ¿Qué bloqueen? A mí ya me han puesto mi segunda dosis o ya me han puesto la Sinopharm o me han puesto la Spicer ¿Qué me importa? Que se mueran ellos ¿Qué me interesa? Entonces, esa creo que es la predominancia hoy en día para justificar tanta falta de cultura colectiva que debería ser ciudadana, ¿no? Efectivamente, Nico y tienes toda la razón al decir que no es una justificación pero también es válido entenderlo desde ese punto de vista, ¿no es cierto? La frustración y la impotencia tal vez de personas que no logran ser escuchadas con cartas a una determinada autoridad a un determinado ministerio dejan que las cosas avancen como una ola de nieve y crecen hasta el punto en que ya no puedo más y bueno, me voy a hacer escuchar a la buena o a la mala y lamentablemente casi siempre resulta que hasta que no hay un bloqueo hasta que la gente no se crucifica no se saca sangre y escribe carteles con ello hasta no llegar a ese punto no son atendidos entonces partimos mal es una mala cultura de gobierno y una mala cultura de atención a las demandas ciudadanas totalmente de acuerdo en eso Valentina ¿Qué quieres aportar? Gracias licenciada ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí Perfecto Gracias Acatando lo que decía mi compañera Luciana sobre los grafitis y esas cosas tal vez no lo hacen de la manera correcta porque por ejemplo aquí he visto muchos grafitis de la sociedad animalista protegiendo y dando a conocer sobre jaguares y la fauna boliviana sapos y todos los animalitos que tenemos que cuidar y es una protesta más pacífica su cultura es más pacífica y han hecho un cambio se podría decir mediante esa protesta pacífica como dije anteriormente porque muchos yo estoy en varios grupos de ayuda al planeta y estas cosas y realmente han creado una conciencia hay mucha gente que ahora sí se ha informado sobre que los animales están en peligro de extinción que fauna tenemos en Bolivia y todas esas cosas entonces tal vez la protesta feminista está mal enfocada quizás porque hay muchos grafitis también que veo de creo que son mujeres creando que son lindos que lo hacen en muros súper grandes incluso algunas les pagan porque los hagan porque son artísticos pero tal vez algunas lo hacen también de una manera equivocada efectivamente muchas veces pasa eso no es cierto el sentido y el propósito inicial de la lucha puede ser muy válido pero lamentablemente no todas las personas se encuentran en la misma forma de canalizarlos sin dañar al otro sin afectar los derechos y sin afectar la integridad tal vez de espacios públicos de la colectividad como tal entonces hace falta por eso mismo tratar de contagiar lo positivo para cada vez ir minimizando restringiendo más estas formas de transgresiones digámoslo así a la buena o al buen desarrollo de la cultura ciudadana como tal y evitar que estas mismas transgresiones desacrediten la lucha de todo un movimiento a veces una sola es la persona que rompe la norma va a romper vidrios va a botar pintura un ministerio y queda mal todo un movimiento entonces hace falta mucha conciencia social también para evitar que se caigan desacreditaciones o aspectos que no sean positivos y constructivos sobre todas las causas que se quieren defender muy bien continuamos yendo un poquito a lo que es el origen de la cultura como tal deriva etimológicamente del latín cultus que significa o refiere a algún cultivo o a algo que está cultivado ya en la edad media se tenía como referencia este término de cultura o de cultus como originalmente se tenía el término a un terreno cultivado en el cual lo que sea que se fuese a tembrar daba buena cosecha es decir algo que podía surgir y crecer positivamente ya en el renacimiento pasada toda la época del oscurantismo y toda la gran secuela tal vez de no solo cosas positivas sino también cosas negativas que dejó la edad media se habla de este concepto de lo cultivado pero se lo hace propio al hombre hablando de un hombre cultivado para hacer referencia a un hombre ilustrado que ha tenido cierto estudio al traducir de conocimiento es decir un hombre que podía dar fruto por así decirlo metafóricamente hablando y un hombre que podía aportar mucho desde su propia forma de culturización ya en el siglo dieciocho hablar de cultura se refería y tenía bastante relación con lo que era el conocimiento ilustrado ciencia ilustración enciclopedia desarrollo de las artes desarrollo de las ciencias exactas de las ciencias sociales se da el boom del conocimiento y surgen también las primeras teorías de lo que posteriormente iban a ser grandes adelantos para el hombre y la humanidad ya en el siglo diecinueve se incorpora a las nociones de cultura no solo académicas lo que incluía las costumbres y los buenos modales esto especialmente con el surgimiento de grandes monarquías de la realeza de todas estas digamos grupos o sociedades donde ya el ser humano era evaluado por lo que tenía acá pero también por cómo se comportaba exteriormente y cómo se relacionaba con sus semejantes ya las habilidades de socialización empiezan a ser parte de la buena o mala cultura de una persona y en el siglo veinte se presentan y van surgiendo diferentes aportes y enfoques pero desde la diversidad la cultura se amplía mucho más y como vemos empieza a ser un concepto que va más allá de lo académico y de las costumbres sino que tiene connotaciones morales religiosas y otras de tipo social que vamos a ver a continuación en cuanto a los elementos de la cultura como tal podemos encontrar algunos elementos cognitivos que van más relacionados al conocimiento que se logra adquirir a lo largo del transcurso de nuestra vida el cual se confunciona o trabaje también juntamente a un sistema de creencias valores ideas normas signos símbolos y otras formas no normativas de conducta estos puntos de los elementos de la cultura los voy a explicar por favor en un podcast que va a estar disponible aproximadamente desde las cuatro de la tarde en la plataforma ok en el podcast los vamos a ampliar debidamente ya de una forma más sistematizada para no extendernos demasiado además de sus elementos algunos autores también realizan la clasificación de la cultura según los aportes tanto materiales como inmateriales que la nutren en este caso los puntos inmateriales podrían ser las creencias los valores el lenguaje la música el arte las leyes entre otros vale decir todo aquello que es intangible todo lo que no se puede comprender desde una esencia física sino desde un sentido más abstracto y en cuanto al elemento material que compone la cultura nos hablan de la arquitectura las actas plásticas la vestimenta cocina comida las herramientas entre otras cosas vale decir todo aquello que puede ser considerado un patrimonio material y que físicamente existe se lo puede ver se lo puede palpar y puede ser un referente para transmitir cultura ¿cuáles son las características de la cultura? en primer lugar que está presente o abarca la totalidad de las prácticas humanas en deporte puede existir una cultura deportiva puede existir también una forma de cultura en lo que es artesanías se me ocurre música literatura puede haber como hemos visto también una cultura ciudadana una cultura de reciclaje una cultura ecológica por así llamarlo dentro de lo que es el cuidado del medio ambiente es decir absolutamente todos los aspectos de la vida del ser humano están relacionados y tienen una dosis de cultura en su esencia la cultura asimismo o las culturas surgen en oposición a la naturaleza ¿qué quiere decir esto? que en la lucha de instinto versus conocimiento gana el conocimiento ya dejamos de ofrecirnos simplemente por el instinto de supervivencia por el instinto tal vez de defensa propia de seguridad y vamos racionalizando absolutamente todos estos instintos para poder teniendo como base ciertas ideas o parámetros racionalizarlos y sobre todo ejecutarlos de una forma que ya se separe un poquito de esa parte instintiva y de esa parte que reacciona solo por estímulos se racionaliza el conocimiento y se racionalizan también las acciones las conductas los hábitos entre otras cosas además las culturas como tal representan una visión particular del mundo habíamos mencionado que no va a ser una visión errada sino que es una visión propia de un grupo social además una cultura se expresa simbólicamente ya sea mediante el arte mediante pequeños símbolos pequeños gestos tal vez ademanes absolutamente todo es parte de una forma y una libre expresión del grupo o del entorno que se desarrolle dentro de una forma o dentro de una cultura digamos así propia de su región además al hablar de cultura podemos entender que esta provee cierto orden social por ejemplo no no Gracias.